Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 15 de octubre. Dios interviene en el Armagedón. Texto bíblico. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene una disputa con las naciones. Él contenderá con toda carne. Él dará a los impíos a la espada, dice Jehová. Jeremías 25, 31. Por seis mil años, la gran controversia ha ido progresando, dice la sierva del Señor. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para advertir, iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora, todos hicieron su elección. Los impíos se han unido plenamente con Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora, el conflicto no es solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una disputa con las naciones. Él dará a los impíos a la espada. La marca de liberación ha sido puesta sobre los que gimen y claman por causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se les manda. Matad hasta exterminar, ancianos y jóvenes, y doncellas, niños y mujeres. Mas no os acerquéis a ninguno sobre quien esté el sello, y comenzad desde mi santuario. Luego el profeta dice, ellos comenzaron con los ancianos que estaban delante de la casa de Dios. Ezequiel capítulo 9, versículos de 1 a 6. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser los guardianes espirituales del pueblo. Los falsos sentinelas son los primeros en caer. No hay nadie que tenga piedad o que salve. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más a sus muertos. Isaías 26, versículo 21. En la loca lucha de sus propias pasiones desenfrenadas, y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. Y los muertos por Jehová en aquel día, estarán esparcidos de un lado al otro de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni serán enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Jeremías 25, versículo 33. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.